La Sopa del Ingrediente Secreto Un momento, ¿no es más que una sopa de fideos? ¿No le echas ninguna salsa especial? No hace falta, para hacer algo especial. Solo hay que creer que lo es. Todo está en la cabeza, hijo. No hay ingredientes secretos. Ese debe de ser el mensaje del pergamino. He de creer que soy el guerrero del dragón. Soy el guerrero del dragón. Papá, he de ir al palacio a ayudar al maestro Shifu. ¡Ven, hijo! Eh, quita las tarpas de mi padre. Sí, sí que os parecéis. Apaga los fuertes. Salva a los aldeanos. ¡Mierda! 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 ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Lo siento, Grandullón! ¡Está cerrado! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Un paso más! ¡Eres mi héroe! 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 ¡Alelele!